En la Cámara de Diputados tuvieron lugar las reuniones de trabajo de las comisiones legislativas encabezadas por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Urbina Bedoya, quien recibiera al secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, al secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena y Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador de Justicia, para comparecer ante las comisiones de gobernación y puntos constitucionales, seguridad pública y tránsito, y procuración y administración de justicia, respectivamente. Es una característica de la madurez de nuestra democracia, porque bajo el escutrino público se previenen conductas invistas y se perfecciona la administración pública. A medio periodo administrativo del mandatario mexiquense, el procurador de justicia indicó la incidencia delictiva bala baja, ubicando al Estado de México en el lugar número 13 a nivel nacional. Igualmente se registra una disminución de 18% en delitos de la democracia. Respecto a los delitos se afectan en patrimonio de los estadounidenses, el robo con violencia tiene una disminución superior al 20%. De igual forma, el robo de delitos se registra una disminución del 15.4% y a la vez se registra un incremento del 18% en la recuperación del delitos de gobernación. En relación con el delito de secuestro, esta es disminuida en prácticamente un 10% respecto al año anterior, lo que nos implica por bajo de la medida nacional, con denuncias tratadas sin vida vitales. Destacó que la detención de personas por secuestro tuvo una alza, además que las metas de evaluación de cuerpos policíacos por el Centro de Control de Confianza finalizarán el 29 de octubre. Quien también refiriera cuestiones de seguridad fue el secretario Damián Canales, quien diera a conocer cifras pertenecientes del mes de febrero al mes de agosto. Principalmente recalcó las instalaciones de 33 bases mixtas, con la participación del Ejército y la Marina, la detención de 14.600 responsables de hechos ilícitos, entre otros. Se han compromisado, en todas cosas, 1.616 kilogramos de marihuana, cantidad suficiente para preparar 538.612, 30 kilogramos de cocaína, equivalente a vitamina 12, 5 kilogramos de psicotrópicos con los que están y metanfetaminas, cantidad suficiente para distribuir más de 25.000 dosis, 540 armas de fuego, más de 7.200 cartuchos y 103 metros cúbicos de madera, producto de la cama y de gana. Indicó los avances han dado prueba del trabajo, pero falta camino por recorrer, por lo que destacó su compromiso para dar resultados. Rendirá un informe los primeros cinco días de cada mes. Yo estoy aprovechando la oportunidad para que con la noche de los presidentes y de los directores de Ciudad Pública y Municipal, que sirva y comprometerme ante esta soberanía a que vamos a ser más transparentes en la actuación de los grupos de seguridad. ¿A qué me refiero? Diputadas y diputadas. Diputados. Hoy, le comprometo públicamente con todos los mexiqués a que después de los primeros cinco días de cada mes, a través del orden y conducto de los grupos de comunicación, les vamos a informar qué hicimos los integrantes de los grupos de seguridad. ¿Y qué hicimos? Finalmente puso su renuncia en juego.